En Europa, la expectativa y la atención está depositada en la marcha de las autorizaciones para el ingreso de carne bajo la cuota 481. El dato auspicioso para la demanda europea es la valorización del euro, que superó los 1,20 dólares y se encamina al nivel más alto en tres años. Respecto a la cotización del Hilton y los valores de referencia en el caso de Paraguay, un exportador informó que han logrado cierres en un rango de 10.500 y 10.600 dólares, prácticamente a la par de Uruguay, cuando lo habitual era una brecha de unos 1.000 dólares por tonelada. Tanto para Argentina como para Uruguay no mostraban mayores variantes respecto al cierre de 2017. En el primer caso, se mantenían los 12.500 dólares FOB, aunque desde ese mercado consideran que habrá que esperar unos días para ver cómo quedaron los stocks tras las fiestas de fin de año. Mientras que en Uruguay, los valores se ubican en un rango de 10.800 y 11.000 dólares FOB para contratos regulares. Por otro lado, un broker brasileño informó que la nalga de Brasil a Italia bajó unos 100 dólares en las últimas dos semanas, con referencias de entre 6.600 y 6.700 dólares IF, según consigna el sitio especializado Fax Carne.